Con el proceso de paz, 50 años llevamos sufriendo en esta región el fenómeno de la violencia, el fenómeno de la presencia de grupos subversivos, el fenómeno de la falta de inversión, precisamente por esa misma violencia, fenómeno de desplazamiento. Y tenemos en el norte de Santander cerca de un 40% de la región afectada por la presencia de grupos guerrilleros. Toda la zona del Catatumbo y algunos municipios que hoy en día ya no tienen la presencia, pero que sí tienen la falta de inversión del Estado porque allá estuvieron esos grupos guerrilleros. El norte de Santander entonces tiene presencia del grupo guerrilleros de las FARC, del grupo guerrilleros del ELN y del grupo guerrilleros del EPL, y sumado a ello las bandas criminales y la delincuencia común. Todo sumado se vuelve una gran bomba de tiempo. Llega el momento en que el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, dando cumplimiento a un mandato que le dimos en el proceso electoral, como es el mandato por la paz, busque los caminos para lograr firmar ese acuerdo de paz. Y estamos muy cerca de que el presidente lo logre. Estamos muy cerca de que el país lo logre. Por eso, esta región, que ha sido azotada por la violencia, ahora debe recibir los beneficios de un post-complido. Empezamos haciendo el primer llamado a nuestros parlamentarios, a quienes nos ayudan en este equipo, al senador Andrés Cristo, quien, su hermano, es nuestro ministro del Interior, al senador Manuel Guillermo Mora, a los amigos del Partido de la U, del Partido Liberal, porque precisamente en cabeza de un representante del Partido Liberal estará el ministerio de los post-complido, con recursos que se aspira a tener por cerca de 3 mil millones de dólares, algo así como 9 billones de pesos, para aplicarlos en las zonas en donde se presentó el fenómeno de la violencia. Y en este caso, ahora, pues nosotros somos de esas regiones privilegiadas, en donde deben aplicarse esos recursos, porque precisamente aquí es fuerte ese fenómeno. Paz sin recursos no es posible. La paz se logra con la desmovilización. La paz se logra con la entrega de las armas. La paz se logra con apoyo a la comunidad, pero fundamentalmente con inversión. Nada logramos con que se firme la paz y haya desesperanza en la gente del norte de Santa Fe. Por eso, debemos estar preparados con los proyectos suficientes y necesarios para que una vez se firme el proceso de paz, podamos llegarle a las comunidades con inversiones significativas en materia vial, en materia de mejoramiento de instituciones educativas, en materia de prestación eficiente de los servicios de salud a través de la optimización del sistema y a través de mejorar la infraestructura de los hospitales. En materia de productividad, dándole la posibilidad al campesino de una rentabilidad en sus cosechas. En materia de sustitución de cultivos, en todo ello tendremos que buscar las mayores inversiones en el departamento para que efectivamente haya un equilibrio en esas regiones donde ha habido falta de inversión y para ir cerrando la brecha que está en rojo con esos indicadores precisamente en muchas de las actividades que debe tener normalmente una región. En ello vamos a trabajar muy fuerte y qué bueno contar con el apoyo y el respaldo del Gobierno Nacional. Qué importante tener el avance del partido de la U, del Partido Liberal, el apoyo del cambio radical, el apoyo del sector conservador, el apoyo de otros partidos como el Partido Verde, como Opción Ciudadana, como El Maíz, etc. Qué bueno entre todos, porque entre todos podemos lograr la mayor inversión histórica para la región que ha soportado la violencia en el norte de San José.